Continuamos con más información en Oriente Noticias, es momento de la comunidad. La alcaldía del Carmen de Chucurí avanza en el propósito de fortalecer el saneamiento básico de los habitantes de este territorio de la provincia de Yariguíes. Esto con el cambio de redes de alcantarillado se garantizará el acceso y abastecimiento del agua potable. Pronto la vida de los carmeleños cambiará al recibir un nuevo alcantarillado. Se están beneficiando alrededor de unas 400 familias por toda la calle tercera que se estaban viendo afectadas con el colapso del alcantarillado pluvial. Se están cambiando aproximadamente 260 metros lineales de alcantarillado. La tubería de 24 pulgadas que acompañó a esta comunidad cumplió su vida útil. Por ello se hizo necesario su reposición para que el acceso al agua potable y al saneamiento básico sea la más adecuada y a su vez los prevenga de enfermedades infecciosas. Se realizó la reposición del alcantarillado pluvial que viene pasando por los andenes de las viviendas. El alcantarillado ya había cumplido su vida útil, era un material en concreto, otros en grés. Este alcantarillado ya estaba colapsado y estaba socavando las viviendas que tenemos acá sobre la calle tercera. Decidimos realizar un contrato por calamidad pública con un cambio de tubería de 36 pulgadas en Novafor. Esta obra se ejecuta ante la calamidad pública asistida al año anterior y cerca de 953 millones de pesos son invertidos para la expansión y reposición en las redes de alcantarillado existentes en distintas calles del municipio.